Pedirle, y que sería dentro de lo ideal, y yo creo que va a ser parte de las bases de la concesión, pedirle que se haga una pista más, o sea, ya en el fondo tengamos no solamente esta doble vía, sino que esté incluido dentro del tránsito y del flujo vehicular una pista más. Pedirle el desarrollo de los accesos, por ejemplo, el mismo desarrollo de los accesos linares, más pasarelas, como podría ser el sector La Isla, que tanto se ha pedido. También hay que llamar, y como dije en un principio, a la prudencia al momento de conducir, y en el fondo, así como nosotros vamos a mejorar todo el estándar vial de la región, también le pedimos a la gente que nos ayude y nos dé su colaboración, siendo prudente y respetando las mismas señalizaciones y los límites que pone, en este caso, el MOB en cada ruta concesionada.